Buenos días Lick La casa del terror No hay nadie ahí muchachos ¿Cómo estás Lick? Yo bien y vos? Bien, también, ¿qué tal amaneciste? Eh, bien ¿Al mil? ¿O al cien? Al mil Amigas Bueno muchachos, nosotros seguimos entregando más ayudas Que es de lo más importante, ¿verdad? Que traemos bendición Y sobre todo, pues, muchas alegrías Así es, hoy venimos a ver a la familia ¿Cómo dicen? A la familia preferida de Uchapín Hoy venimos a ver a Doña Juanita y a su familia Venimos de parte de Álvaro Aguilar Traemos 300 quetzales que pidió que se entregaran en efectivo Así es de que acompáñennos Y si ustedes desean colaborar en este caso Ahí están los números de teléfono que ustedes pueden marcar Y ahí estoy sin dormir para poder atender los números Quien te viera te creyera Si no podemos atender la llamada en ese momento Déjenos un mensaje y después se les respondo ¿Verdad? Sí, es que a veces no hay señores donde andamos Que a veces nos llaman Pero con un mensaje de WhatsApp ahí no hay miedo Ya siguen, por mucho Ya llegamos, ya llegamos Buenas 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 Miren la hora aquí, si ella no se quiere levantar de las cosas. No se quiere levantar? No se quiere levantar. ¿Pero qué tiene? ¿No le duele nada? Pues dice que no, no dice ella, pero igual se me pone como... ¿Podemos pasar? Permiso, señora. Ya, perdí. ¿Cómo estás? No, no. ¿Cómo estás? Ahí. ¿Por qué no te quieres levantar de las cosas? A ver. ¿No te vale nada? No. ¿Pero cuántos días lleva así que no se levanta? Desde el día del party ya empezó el día domingo. ¿El día domingo? ¿Qué? Domingo se... Me dijo... Mamá... Mañana es siete, siete. Papá ya no está con nosotros. Una depなる, un diálogo… ¡Oh! Y eso es dono, una vez que no de órdenes que te dejó successfully. Bueno, no quisimos hablar por ella, esperábamos que jamás te made la pena. Ella le entendía al padre y dice, Sí, ese día está así que no quiere hablar. El patógen le dice, mamá, venga, cuándo. Nada. Nada, pero yo le digo, mi hija, qué es lo que te di después, qué es lo que vos sentí. Me da triste, sé que papá ya no esté culososa, mi hija. A eso le dices. Y que vos, solo vos te supone lo conocen. ¿Ves? Mira. Qué bonita. Ahí está, anda viendo qué cutras, pero no hay. Me dice que no hay. O sea que a Jacqueline le da tristeza y le preocupa también verla a usted, que usted es la que anda luchando por ellos. Mira, ahorita yo no, yo no voy a lavar por el tiempo del agua. Sí, hombre, es que está lloviendo día y ya. Por el tiempo del agua la señora me dijo que mejor iba a esperarme, no sé. Yo siempre y cuando pues me preocupo porque tengo que pagar mi luz, tengo que pagar mi cable, eso es comida de ellos, esos pañales. Y aparte lo que llevan a la escuela, los trabajos que le llevan a la escuela. ¿En la comida? ¿En el diario? Sí, sí. Eso es lo que me preocupo. Tal vez ella es lo que lo siente o no sé, yo trato la manera de disimular a usted, incluso un sabio de testigo. A usted me voy a poner las piernas. ¿Hasta ya se desahora usted? Allá me voy en una sierra donde él se sentaba, donde él se iba a contar, hasta ya me voy un poco a llorar. Ahí sí que usted no tiene con quién contar sus penas, ¿eh? No. Pues ahorita tiene que ver qué hace porque, si no, ¿qué van a comer? Sí, eso es lo que me preocupo, tal vez, eso es lo que ella quiere a comer. ¿Qué para las preocupaciones? Eso es lo que ella tanto quiere, la digo, ay, mamá, te senté nada. Le digo que querés comer nada, mamá. Es que eso es lo malo de que Jacqueline como que no expresa mucho su sentimiento. No se desahora. Ajá, porque ahorita que le preguntamos, ella no contesta, no le dice nada. Bien. Pues la verdad que ella es así porque es incluso que cuando el día que él murió, a mí me dieron la noticia a las seis y media de la mañana y yo empecé a llorar y a llorar. Y lo pasó, me dije, que el mamá me, tu papá murió. ¿Ellos en las escuelas no? No, no, todavía no, porque eran a las seis y media. Porque era bien temprano. Entonces, ¿qué pasó? Mi papá murió, empezaron a llorar ellos, y de ahí me hubo para adentro. Y me dije, mamá me, tu papá murió. Ay, Dios. Pero mire, ella no lloró nada, 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 nada. Ella y nada. Quiso disimular que no le dolía, pero obviamente no. Pero a los ocho días, a los ocho días que vi pasar, ella empezó. A enfermarse. Ella empezó a desahogarse. Sí, y eso es lo que me dijeron unas personas. Sí, es malo. Sí, porque ella no lo sacó en el instante. Tal vez por no preocuparla a usted. Sí, porque me imagino que ella también se hubiera puesto bien mala. Sí, ese día y hoy. Pero ella que no puede ver impresiones. Estando aquí, la gente se oyeron, me vinieron a ver qué pasó. Cuando, mire, él murió. Ay, no, me imagino que triste de haber sido. Para mí fue duro ese día, porque ese día como todos los días me iba a ver, no a ver lo que pedí de información, porque no me dejaron entrar. Y ese día iba yo a recoger unos exámenes de él, para ver cómo estaba todo. Cuando me llegó la noticia, las seis y media de caballo. ¿Y ahora la ha encontrado a ella llorando usted a veces? Sí. 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 Y es por eso, ¿no? Sí, de tristeza. Es de tristeza, porque como les digo, va ahorita, ya sé que la mesita aquí. Para que ella... Fuera. Ella esté de aquí afuera. Pero cuando está allá, a veces ni voy, ni voy, voy a ir a ver. Está llorando. ¿Qué mami nada? ¿Qué es? ¿Estás triste? No. Sí, ahí. Pero ella trataba la manera de no, de enseñarme, pues. Sí, fue disimulada y se escondía, con tal vez que usted no se diera cuenta. Ajá. Yo así, ¿sabes? Soy muy ahogada en ese sentido. Yo así, no aguanto hacer lo que ella hace, pues disimula. Ay, mi mamita. Me está costando, me está costando. Porque sí, como digo, los patojos, gracias a Dios, pues, que en esta semana están en... De descanso. Porque son gastos lo que yo hago con ellos. Sí. Queda o no, es dinero. Trabajo, recación. Sí, les piden a ver qué de la escuela, toda, yo así, no sé. Sí. A veces, como mi tortillo, me siento tranquila porque yo también. Es una preocupación. Yo estoy sacando, si no. Ya, mi Juanita, tranquila. Recuerde que... Yo estoy sacando, si no. Yo estoy para mí, ha sido una alegría cuando yo los miro. No, mi Juanita. Mira, usted tiene que tratar la manera de ser fuerte porque ya que no se encuentra bien ahorita, ¿verdad? Y ella la va a escuchar. Ajá. Entonces, tranquila. Mire, hoy venimos de parte de alguien que definitivamente Dios tocó su corazón y nos mandó en el momento preciso, ¿verdad? Hoy venimos de parte de Álvaro Alilar. Él le envió 300 quetzales. Eso le puede servir a usted para comer o para... Usted sabe qué penas o qué problemas tiene y eso le va a hacer sentir a usted más tranquila. Pero sí, ahorita debería de tratar la manera de ser más fuerte y de ser ese pilar que ya que ni necesitas ahorita. Usted dele ánimo, mamá. Dele palabras de aliento. Yo trato la manera. Incluso le dijo, vamos rompecabezas. Ajá. La trato así, váyame. Pero solo uno, dos, arma de ahí me dijo, mamá. No se siente cómoda. ¿Qué tenés? ¿Qué es lo que sentís? A mí no me dijo nada. No quedas más. Yo le dijo. ¿Qué le dices? Porque yo quisiera ayudar a mamá. Esa es lo que me dijo, mamá. ¿Quiere qué? Ayudarme. 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 Yo quisiera ayudar a mamá. ¿Por qué? Que mamá se canse. Mamá, mira. ¿Y qué? ¿Qué, mamá? Ayudarme. ¿Qué? No. Ayudarme. 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 Quisiera ayudarte, pero no puede dejarlo. Eso es lo que a ella la hace sentir triste también. Sí, porque no puede hacer nada. Déjala, ay Dios, yo sé que Dios no me va a abandonar. Yo sé que Dios va a tocar corazones. Le digo yo, yo siempre oro en la noche pidiendo a Dios que no me dejes. Que no me dejes sola porque es lo demás. Yo necesito para mis hijos, más para ellos pues. Yo aunque a veces, ahí sí que digo, me voy a las reuniones. A veces ni me tomo un agua. O a veces no pago para ir, para ahorrar, para ahorrar eso. Y yo digo, voy a tomarme mi agua aquí y mis hijos allá. Mejor no. Pero mire mamita, Dios la escuchó porque hoy venimos de parte de Álvaro Aguilar. Y aquí le entrego 100, 200, 300. Álvaro Aguilar. De verdad que, muchas gracias a esa persona que me ha enviado esta ayuda, que para mí ha sido de mucha bendición. Dios sabe, como yo digo, Dios no me va a dejar sola. Yo sé que Dios, a pesar de que uno es rebelde delante de él, pero Dios no me va a dejar sola. Muchas gracias y muchas gracias y siempre les pido su ayuda y oraciones para mi hogar. Que siempre tengamos lo necesario. Plata de comida. Doña Juanita. Bueno, entonces yo creo que mejor ya no molestamos a Jacqueline. Ella sabe que nosotros la queremos mucho, ¿verdad? Sí. Y esperamos en Dios que ella, pues, salga nuevamente de esa depresión. Y a los suscriptores que deseen colaborar en este caso, pues les suplicamos su ayuda, ¿verdad? Pueden marcar los números de teléfono, 5470-8955 o el 4189-2691. De verdad, Doña Juanita. Sí. Sí. Sí.